He visto en primavera llegar al palomar Con la ingrata paloma que el invierno se va Su ausencia me entristece, me llena de dolor Todo se parece a lo que haces con mi amor Igual que tú en primavera Ella regresa pa' que la quiera Igual que tú se va el invierno Aquello sufra un dolor eterno Yo quisiera decirle que no se ausente más Que mi alma no resiste si me vuelve a dejar Su ausencia me entristece, me llena de dolor Todo se parece a lo que haces con mi amor Igual que tú en primavera Ella regresa pa' que la quiera Igual que tú se va el invierno Pa' que yo sufra un dolor eterno De fecha a lo que haces conmص faz I Quieto 12 16 16 18